Para cerrar el año 2021, de la mejor manera, el pasado 9 de diciembre, las oficinas de Cuanti fueron nuevamente sede de nuestro último evento presencial de la mano de nuestros más queridos socios de negocios, Fortinet, en donde tuvimos la oportunidad de hablarte sobre una gran solución para el sector industrial. Durante este evento, Alejandro Oviedo, director comercial en Cuanti y Humberto Valdés, Mayor Account Manager en Fortinet, platicaron con nuestros clientes invitados sobre cómo proteger la tecnología operacional con Security Fabric de Fortinet. En el evento, nuestros invitados pudieron interactuar con los expertos para así compartir y resolver todas sus dudas sobre Security Fabric. Al terminar la charla, y como es de costumbre en Cuanti, nuestros invitados disfrutaron de un rato agradable haciendo networking mientras compartían sus experiencias dentro del entorno industrial. Si te interesa saber cómo Security Fabric de Fortinet puede ayudar a tus procesos industriales, déjanos tus datos en la página de contacto. Si estás interesado en formar parte de nuestros próximos eventos, checa nuestra página de calendario para así poder presenciar de forma virtual nuestros eventos futuros. Ah, y recuerda que en Cuanti simplificamos la tecnología para ti.